Enchilada poblana Aquí tenemos pulpa de res Tenemos codillo de cerdo Y lo que vamos a hacer es ponerlo a hervir En una cacerola como esta Entonces vamos a irlo agregando Es la primera vez que usamos codillo, ¿no? ¿Ya habías usado el codillo tú? Ufa, mamá ¿De dónde es el codillo exactamente? Del codillo Es que estoy así, mira, ahorita Enmolado con esto Estoy viendo que es la primera vez que hacemos codillo ¿No? En el programa ¿Ya habías usado tu codillo en algún caso? No había utilizado codillo Utilizo mucho codillo yo, de hecho, en mi restaurante Pero no ¿Dónde podemos conseguir el codillo? Mercado cualquiera Hágase, repito, hágase bien Compa de su carnicero, Fran No me dejes mentir El carnicero lo tienes que convertir En un miembro de tu familia Es tu aliado, es tu aliado Porque imagínate Abogado, médico, carnicero De la familia Exacto Me encanta Importantísimo Hay que hacer como que Hierva la carnita Lo que sea el codillo de cerdo Y también la pulpa de res Con especias Con laurel y tomillo Que es lo que se sugiere Ok Pues como para que tenga como más aroma Y vaya como que Pues agarrando un sabor delicioso Ok Lo pueden hervir Y esto es en agua Esto es solamente en agua Lo empezaste en agua En agua nada más Con tantita salecita Para que empiece como a hervir Ahí lo dejan Y lo más importante Es lo que vamos a hacer después Vamos a introducir Lo que serían tomates A la licuadora Me encanta que Terminó la cuaresma Y hemos hecho puros cortes de carne ¡Con venganza! ¡Con venganza! ¡Con venganza! No Es muy importante incluir carne En nuestra dieta Pero lo que estamos haciendo Es diferentes cortes de carne Que a lo mejor no estamos Muy acostumbrados a consumir Entonces toda la variedad Que le estamos dando Cómo prepararlos Que no simplemente sean tacos Sino darle esa Esa vida A los platillos Y hay que atrevernos Porque luego nos da miedo Y hay un codillo ¿Cómo voy a usar un codillo? ¿Cómo me lo voy a comer? Pues así muy sencillo En este chile caldo Entonces para que agarre sabor Más el caldo Colocan en la licuadora Lo que serían estos Jitomates Estos jitomates están hervidos Oye Efra Atrevido tú ¿Cómo te puedes al lado A mi queridísima Tabata? Sí, ponte Ponte que no lo he hervir Si hay algo Ya no me importa ¿Qué? ¿Qué? Me lo mando un poco Oye chiquito ¡Eso! ¡Eso hombre! Le ponen cebollita Tabata 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 Sí señora en casita Qué vergüenza Buen provecho Si están comiendo Cocinando con nosotros Bienvenidos a la hora De familiar Cebolla Exacto Ajo Y también cilantro Con esa poquitita agua Que tenía Lo vamos a licuar Cebollita Cebollita Ajo Cilantro Y tomate Y tomate Venga Perfectísimo Ya dale Ese va a ser como el adobo De esto Huele riquísimo Va a ser como el adobito de esto Exactamente Órale Lo vamos a agregar Y va para adentro Ah verdad Huele ¡Qué rico! ¡Qué chile! ¡Se enojó! Dejale demasiado fuerte Ay qué rico eh Dejale demasiado fuerte Perdón Ya me emocioné Se ha participado Usted respira el calentón Leve Leve Huele Huele Se me olvidó Que tenía chile también Es que no he visto el chile Yo ahí Me querís sufra Sirve como remedio De la sinusitis Tu plato mexicano favorito Pásamelo Mole Creo que Cualquier tipo de mole Muero por el mole Muero por el mole Es lo que más Lo que más te gusta Y los adobos y los moles Son los que más me atraen Y me hacen Me hacen hacer cosas Dame cinco Algún Algún lugar en específico Que probaste un mole Que casi te lleva a las lágrimas No Pero ve en varios lugares Este No No en restaurantes famosos En los diferentes pueblos A mí me gusta viajar mucho en auto Mucho disfruto viajando en auto Conozco Creo que conozco Mucho más México Que lo que conocí en Argentina Y muchos Muchos de nosotros también Que bueno Ha viajado este muchacho Bueno Eso habla muy bien de ti Fran Muy bien Muy bien ¡Viva México! Viva sí Hay que inventarle un apodo chilango Acá mi querísimo Fran Ánimo Pónganse acá Creativos Banda Hay que inventarle un apodo Acá mi compa Si no le digas eso Vamos a agarrar vuelo Y pagarlo Bien Chile caldillo Sigue construyéndose por acá Un chelango Oigan déjalo hervir Poco a poco Téngale paciencia A su chile caldo Vamos a dejarlo así Como que un poco reposar Y luego les cuento Que más le vamos a echar Eso Mi gente Vamos a ir a un corte Ahorita mi querísima Tabata Mientras esto hierve Se pone súper guapo Como la ves Cuando regresemos Este chile en caldo O chile caldo Chile caldo Chile caldo Con Tabata Jalil Tenemos Fran del Piero aquí Esta queridísima Tabata Jalil Con nosotros Cocinando ¿No saben qué delicia? Ya no nomás Nos hizo algo Este saludable Que es muy saludable Eso también Pero ahora sí Le entró hasta el codillo de cerdo Exacto Pulpa de res Me encanta Me encanta Me encanta No hay nada más sexy Que una mujer cocinando Con puerto Qué rico Chequen por favor Porque lo que ven aquí flotando Le empezamos a agregar un poquito Es calabaza de castilla Calabaza de castilla ¿No? Pipe ayúdame Esto es algo bueno Para también el organismo Mi queridísima Tabata Hay que platicar a la gente ¿Qué fue lo que hiciste Para darle sazón A ese caldito De pulpa Y codillo Fue jitomate Jitomate Cebolla Ajo Tantita agüita Y el chile serrano Chile serrano Hervido todo Hervido Todo hervido Licuado Y se lo avientas al caldito Y listo Y ahora ¿Cómo pueden escoger Esto que para nosotros Es como muy especial Lo vemos normalmente Por octubre y noviembre Pues cuando le hagan Como que así Y suena como que un huequito ¿Ah sí? Ajá Quiere decir que está En perfectas condiciones Eso Lo aprendí hace poco Cuando vayan a comprar Como la copa ya Cuando vayan a comprar La calabaza Es bien importante Es de la zona de muertos O sea es nuestra tradición Exacto Calabaza de Castilla Por el momento Esta está chiquitita Pero se puede encontrar Muchísimas grandes Se puede hacer Bules Que son estos Estos contenedores Para poner agua después Y es muy típico Del sureste de México El utilizar La calabaza de Castilla Para otras usanzas Que no sea solamente La comida ¿Vale? José Pedia José Pedia José Pedia ¿Sabes yo anco? Anco Allá anco Así es Calabaza o anco Esa igual Son más grandes Son como más raros Más larguitas Más largos nada más Más larguitos Pero muy dulces Me encanta Listo pues ya quedó Así para que lo degusten ¿Ah ya? Sí ya ya Está perfecto Lo voy a seguir Pues bueno ¿Cuánto tiempo? Habla rápido Mija ¿Cuánto tiempo? Vamos desde el principio Por ejemplo Cuando pusiste el codillo Con el agua Antes del adobo ¿Cuánto tiempo? Tú ves que está ya Como que tomando cocción Como que se selló solita La carne Y después ya le empiezas a agregar Lo que sería como la especie de adobo Y hasta el final La calabaza de castilla No lo van a poner antes Porque si no se deshace Se hace bien Y cuando está bobado el caldo ya mija ¿Cómo cuánto tiempo más o menos se cocina? ¿Una ollita? No, yo lo dejo como unos 15 minutitos Ah, rápido Rapidísimo Se agarra como mejor Y ya la calabazita de castilla En cuanto esté aguadita ya está Exactamente Y aquí lo tiene Oye, parece mango esto también Parece un color color Muy bonito color Se cocina muy rápido Aquí está ¿Quieres probar una? Sí, claro Te va a dar una Cremocito Muy, muy rico ¿No? Un aplauso por favor Para Tabata Jalil Un aplauso Un placer Y ahora sí Buenísimo, Fran Ahí está Los honores Por favor ¿Puedes probarlo? Sí, claro Claro Venga Esta canción Es la canción De mi ahijada Greta Que está bien mexicana Y quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo Saludo Mamacita hermosa Amore mío Esa canción esta Pero bueno Sí le gustó Sí le gustó Claro En la mente En la cabeza Sí Me encanta Buenísimo Le encantó Está buenísimo Un aplauso para esta receta Hombre ¡Bravo! Cocina la casita en familia Mira Esta receta Amiguitísima Tabata Ya la tenían ahí en pantalla Sí También Para que Para que tengan todo Todo más tranquilo Lo puedan ver con más paciencia www.azteca13.com Diagonal Cocineros Mexicanos O vean a Tabata Jalil Cocinando con puerco En nuestro canal de YouTube Arroba Cocineros MX TV Me encanta Hay que intercambiar nuestras recetas Claro Yo te doy aquí como mi chile caldo Y tú me pasas tu pizza suadero Se aprende siempre De todo el mundo Me gusta De muchas maneras puede sonar Cocineros Mexicanos